Entre la realidad y las palabrerías Entre lo que nos pintan y la cruda verdad Entre el escepticismo y la fe que me habita Solo hay una certeza que es de mi propiedad Entre mis disparates y su sabiduría Entre lo que construimos y lo que pudo ser Solo una cosa tengo bien clara todavía Y es que amo a esa mujer Amo a esa mujer Amo a esa mujer Amo a esa mujer Con sus pies en la tierra Y sus sueños de niña Con sus días oscuros Y sus cambios de humor Con su cruel sensatez Y con sus tonterías Con su risa serena Y su manso dolor Con aquello que guarda Y lo mucho que brinda Con sus nubes de otoño Y sus labios de miel Sin mayores anhelos Que besar su sonrisa Amo a esa mujer Amo a esa mujer Amo a esa mujer Con la resignación De las hojas caída Con el celo del santo Con el alma y la piel Con la fatalidad De las causas perdidas Con lo que soy Que es todo Lo que puedo ofrecer Si la maja desnuda Precisara mi abrigo Si las musas perdidas Me quisieran poseer Y aunque Angelina Y aunque Angelina llame Ya no cuenten conmigo Que amo a esa mujer 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 Amo a esa mujer